Informativo Regional, Ejército al Día. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos cómo es posible lograr el récord a nivel nacional en cifras de erradicación de cultivos ilícitos. Para este año 2022 hemos desarrollado una labor titánica en estas dos primeras semanas del mes de enero en donde llevamos más de 230 hectáreas de erradicación de cultivos ilícitos en el departamento del Guaviare. Esta tarea la desarrollamos con todas las medidas de seguridad en donde utilizamos y empleamos nuestros equipos ESDE que es personal con una capacitación específica en temas de artefactos explosivos improvisados para la protección de todos nuestros soldados. De esta manera, una vez desarrollado y verificada el área con el personal de los ESDE, entra el personal a desarrollar la erradicación manual. Y esta tarea se desarrolla también con unas medidas de seguridad con un personal externo que garantiza la seguridad de este personal que está haciendo la tarea de erradicación. ¿Cuántos son los soldados comprometidos, mi general, en el tema de erradicación en este departamento del Guaviare? ¿Y cuál es el reto para este año 2022? Dentro de las metas y retos que tenemos para este 2022, tenemos una meta que alcanzar que es la erradicación de 6.400 hectáreas. Lo vamos a desarrollar en los departamentos del Meta, Guaviare y Bopezo. Al mismo tiempo, tenemos que cumplir con el Plan Democracia, que es brindarle las medidas de seguridad a toda la población de estos tres departamentos para que puedan ejercer el libre ejercicio del voto. General, muchas gracias, felicitaciones de nuevo a sus tropas de la Cuarta División y gracias por estar con nosotros. Queremos darles las gracias a todos ustedes y ponernos a su disposición al servicio de las medidas de seguridad en los tres departamentos del Meta, Guaviare y Bopezo. Es precisamente de admirar esta labor titánica de nuestros soldados erradicadores, que son ellos los que nos vienen a contar esa historia que Colombia definitivamente debe aplaudir. Soy el sargento viceprimero Torres Rivera Alejandro, comandante del pelotón Batalla 4 y actualmente adelanto junto a mis soldados labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en el departamento del Guaviare. Una tarea que requiere máximo esfuerzo y compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, a diario erradicamos de manera permanente. Tenemos metas y las vamos a lograr para poder afectar considerablemente las economías ilícitos de estos grupos al margen de la ley, contribuir con el control territorial de la región y garantizar la seguridad de los colombianos del suroriente del país. ¿Cuándo inician labores de desminado humanitario en el municipio de Mapiripá, Meta? Nos amplía la información, la cabo tercero, Amy Izquierda. Esta intervención del desminado humanitario inicia a finales del mes de enero con labores de despeje y a principios del mes de febrero con labores mecanizadas. Hay que tener en cuenta que el municipio de Mapiripá es un área priorizada y hace parte del programa de desarrollo con enfoque territorial PEDEF. Así lo comenta el comandante encargado de esta unidad. Para este año 2022 continuamos nuestra intervención en los municipios del departamento del Meta. En esta oportunidad ingresamos al municipio de Mapiripán, localidad considerada de manera muy especial por estar priorizada en el programa de enfoque y desarrollo territorial PEDEF. Allí iniciamos con la intervención con tres equipos de estudio no técnico y un personal especializado en la liberación de tierras con la técnica del minado manual, donde inicialmente van a intervenir aproximadamente 22.000 metros cuadrados. Adicional, vamos a contribuir con la capacidad de la técnica del minado mecánico, lo cual permitirá una mayor garantía al trabajo que realizamos para la liberación y despeje de tierras. Los monumentos simbolizan un acto heroico a nuestros héroes caídos sin cumplimiento del deber. Hacerles mantenimiento hace parte de la conservación de la memoria histórica. Así es mi teniente, les saludo desde la tierra brava de la selva y el raudal. Aquí nuestros soldados están comprometidos con el mantenimiento y limpieza de los monumentos que fueron instalados en el parque principal en memoria de las víctimas de la toma del 1 de noviembre de 1998 por parte de grupos armados ilegales. Los hombres y mujeres del Ejército Nacional somos embajadores de marca y es el soldado el principal activo de la institución. Por eso velamos por su bienestar, por su salud mental y física. Esto es lo que nos cuentan los profesionales de la salud al respecto. Es importante prestar especial atención al fortalecimiento de las relaciones interpersonales de una manera saludable. Por ejemplo, para gozar de un excelente ambiente laboral en nuestros lugares de trabajo. Por eso, ante un conflicto, aprende a escuchar, valorar y entender al otro. También aplicar las siguientes recomendaciones. Escucha con atención. No interrumpas. Ponte en su lugar. Cuando puedas hablar, dile a tu interlocutor lo que entendiste. Admite que no siempre tienes la razón si es el caso. Visualiza a la persona en su mejor faceta y exalta sus cualidades. Gracias por acompañarnos en este informativo, el informativo de todos los colombianos. Ejército al día. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba ejército, rayalpizodip4 y en la página web www.cuartadivision.mil.co Hasta pronto. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.